Son las seis de la mañana y cincuenta y dos minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana, nos pueden buscar, darle seguir, me gusta o compartir también para que le llegue la información a otras personas, a otros amigos que quieran enterarse de las principales noticias en el departamento de Arauca. Y pasando a otro tema, vuelve otra batalla jurídica en el departamento de Arauca. Esta vez, no, esta vez no, digamos que son los mismos con los mismos, dicen así. Entre el abogado araucano Carlos Alberto Merchan y el actual diputado y candidato a la alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos. El abogado Merchan ha solicitado al Consejo Nacional Electoral revocar la inscripción del candidato a la alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, por el partido La Nueva Fuerza Democrática. La Fuerza Nueva Democrática. Este es el partido del expresidente Andrés Pastrana, que en el 2000 perdió la personería jurídica, perdió todo y a través de una demanda le devuelven la personería jurídica. Hay una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral del país, donde dice que personas que hayan militado en este partido y que estén en otros partidos políticos hoy en día y que ostentan algún cargo público por elección popular, podrán volver a este partido, a esta fuerza democrática y no incurrirán en doble militancia. Aquí el abogado araucano, Carlos Merchan, ha interpuesto o ha solicitado la revocatoria porque, según está incurriendo en doble militancia, porque él fue electo por el Partido Liberal Colombiano y no podría ser electo como alcalde o escribirse como candidato a la alcaldía con otro partido. Aunque se conoce que Juan Cuenza renunció irrevocablemente al Partido Liberal Colombiano, pues sigue este lío jurídico. Esperaremos a ver qué decisión toma el Consejo Nacional Electoral, si revocan esta resolución, si lo dejan por fuera o no lo dejan por fuera. Bueno, eso lo va a definir el Consejo Nacional Electoral. Llegado al caso de lo que nos dice el abogado Carlos Merchan, que llegado al caso que fallen en contra de la solicitud de él, de la revocatoria, pues ya pasaría a otra instancia que sería el Consejo de Estado. Esta es, como se dice a nivel nacional, la película de la política en Arauca, esta solicitud de revocatoria, que luego de 48 horas de haberse cerrado las elecciones, ya se presentan las primeras demandas. El abogado araucano Carlos Alberto Merchan habla sobre la solicitud de revocatoria del candidato, de la inscripción del candidato a la alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza. Buenas tardes, Carlos, para usted y para todas las personas que nos siguen en redes sociales. Sí, radiqué una revocatoria de inscripción de la candidatura del señor Juan Alfredo Cuenza Ramos por estar en curso en las causales de la doble militancia, causales de origen constitucional y de origen legal, tal como es el artículo 107 de la Constitución Política, y la vulneración a la ley 1474 del 2011, que habla sobre el tema de la doble militancia. El señor Juan Cuenza actualmente es diputado liberal. Él envió una solicitud de renuncia hacia el partido. El partido le condicionó su renuncia a que también dejara la cruz del partido. Y pues hasta el momento actual el diputado Juan Cuenza funge con dos militancias, una del partido liberal y otra del partido nueva fuerza democrática, lo que lo hace acreedor de una doble militancia. O sea que en sí en sí la situación es porque el partido liberal no le ha aceptado la renuncia. Totalmente la resolución que es contraria a la ley que lo habilita él para que hiciera esta clase de jugaditas, pues está en discusión ante el Consejo de Estado y seguramente entre jueves y viernes conoceremos la suspensión de los artículos que abrió la puerta al transfugismo y a la doble militancia. Y efectivamente pues tenemos dos militancias activas y esto lo prohíbe la ley. La pirámide de Kelsen establece cuál es la jerarquía de la norma. La jerarquía de la norma es de orden constitucional, de orden legal y ahí siguen los demás. Entonces una resolución nunca podrá revocar ni un artículo legal y mucho menos un artículo constitucional. Entonces es clara la doble militancia del diputado Cuenza, quien pues el Consejo Nacional Electoral tendrá que revocar su inscripción y dejarlo sin el aval correspondiente y sin la inscripción a la alcaldía del municipio de Arauca. O sea, con esta demanda que usted instaura prácticamente se caerían muchas personas, muchos líderes políticos por fuera porque ellos están pegados, como dice, de un párrafo donde dice que no ocurrirá en doble militancia esta resolución. Sí, correcto. Resolución que va en contravía a todas las luces con lo establecido en la doble militancia y con lo que ha decantado la jurisprudencia. El Honorable Consejo de Estado ya se pronunció sobre este tema en varias jurisprudencias y ha dicho que es el legislador el que debe hacer esta clase de ajustes a la normatividad y no una resolución del Consejo Nacional Electoral. Esa es una discusión bastante interesante que pues también nosotros presentamos ante pues el Consejo Nacional Electoral para que tomen los correctivos necesarios y no se presenten estos casos de violación sobre todo a la Constitución y a la ley porque efectivamente esta puerta abre, esa resolución abre una puerta al transfugismo y a la doble militancia. Entonces, mire usted que las credenciales son de los partidos y no ni siquiera de los políticos porque hay una relación candidato-elector-partido y es una elección que se mantiene en columna todavía hasta la fecha por el señor Cuenza, quien funge actualmente como diputado del Partido Liberal en la Asamblea del Departamento de Araucá. ¿Cuándo se podría pronunciar? Esto es rápido, esto es relativamente rápido. Esperamos que en 15, 20 días máximo hábiles tengamos un pronunciamiento efectivo acerca de nuestras pretensiones que son ajustadas a, primero que todo, a la Constitución y, segundo, pues a nuestra normatividad vigente sobre la doble militancia. Esto es un ejercicio que lo hago en carácter de ciudadano, en defensa de los intereses de los electores del Departamento de Arauca y en la defensa de la moralidad pública, Carlos. Ahí estaba el abogado araucano Carlos Alberto Merchan, quien habla sobre la solicitud de la revocatoria de la inscripción del candidato a la Alcaldía de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos.